¡Cállate! 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 ¡Este lo pica! ¡Vamos a meterlo así! ¡Vamos a sacar los brezos! ¡Vamos a meterlo fino! ¡Ah! ¡Todo fino! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Todo lo que sea tierra! ¡Eso así! ¡Le metemos un poco de cemento! ¡Y le tiramos de arriba! ¡Entonces! ¡Está como el chavo! ¡Vení! 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 ¡No te vuelves, amigo! ¡Vamos para acá un poquito! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos a la loma! ¡Aca si está haciendo la loma! ¡Cállate! ¡Hay que desparramar un poquito! ¡La loma que se ruso! ¡Con por otro lado! ¡Cállate! ¡La loma burro, bro! ¡La loma que hay en el paño un kilo! ¡Con por otro lado! ¡Con por otro lado! ¡Con por otro lado! ¡Vamos al control del loma! ¡Vamos al control del Julio! ¡Los dulces! ¡La única demanda que tengo! ¡Venga! ¡Aquí me la van a agarruando! ¡Medio! ¡Ah! ¡No! ¡No había comunicado! ¡Dice que estaba entregando ya! ¡Vamos al control del Julio! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Están laburando! ¡Están laburando de vida, hay una pasión, no están de vida nueva! ¡Gracias Dios! ¿Vamos a tomar otro? ¡Correcto! ¡Vale a tomar un tronco! 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 ¡Está bajando el cicatín, hermano! ¡Para vos, ma! ¡Con calidad, estoy bien! ¡Va, espere, mi papá! ¡Va a toda la ciudad! ¡Va a morirnos, lotos! ¡Va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aca de nero! ¡Y aca de nero! ¡Aca de nero! ¡Vieron que tiro! ¡Me mato, bro! ¡Oh! ¡No me mato! ¡Pilmalo, pilmalo! ¡No, no me mato! ¡Oh! ¡Pilmalo, pilmalo! ¡Pilmalo! ¡Oh! ¡No me mato! ¡Pilmalo! ¿Quieres empate a emparejar acá vos? No, para emparejar un poquito ahí ¡Verdad que yo te aprecio! ¡Sumo la obra ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!